Bueno, yo creo que todos me conectéis, soy Begoña, llevo ya aquí en Elula desde el 2006, ya ha lloviado desde aquella, y hoy vengo un poco a presentaros este proceso asistencial de cuidados continuos y de soporte del paciente oncológico aquí en Elula. Así por poner cifras y por ponernos un contexto, yo creo que esta gráfica ya es muy conocida, publicada el año pasado por la Sociedad Española de Oncología Médica, las cifras del cáncer, sabemos que la probabilidad de desarrollar cáncer en nuestro país es cada vez más alta, vemos que si vivimos en torno a 80 años, uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres parecerá un cáncer, y la prevalencia es fundamentalmente expensas de tumores de mama, de pulmón, de colón, de mama, de próstata, perdón, colón, vejiga, pulmón, y en cuanto a la mortalidad, sigue en aumento. Si allá por el año de 2018 eran en torno a 10 millones de pacientes los que fallecían por cáncer en el mundo, se estima que en el 2040 serán más de 16 millones. Sobre todo, la mortalidad es en tumores más alta, en tumores como pulmón, en colón, por la alta incidencia gástrico, cifras que, bueno, que asustan. Y además tenemos que sumar que luego, pues, es la tercera provincia española con mayor tasa de casos nuevos de cáncer, algo que es de esperar, porque por detrás de Orense y Zamora son las provincias con la población más envejecida, y ahí es donde veremos mayor incidencia de tumores. Pero no todo son malas noticias, y sabemos que también la mortalidad está bajando, sobre todo en los varones, aunque también está bajando pronunciadamente en las mujeres. Y esto, fundamentalmente, se debe a estas tres causas, ¿no? A los programas de screening, el screening de la mama, el screening de colón, nos permite detectar estos tumores en estadios más precoces, que se pueden tratar con intención curativa, a los estilos de vida, creo que la población se está concienciando cada vez más, ¿no? De la dieta equilibrada, del ejercicio, protegerse del sol, bueno, una serie de medidas que nos ayudan a disminuir la incidencia de los tumores, y, por supuesto, a los nuevos tratamientos y los nuevos fármacos. Sabemos que desde que existe el Oren, existe el cáncer, y desde que existe el cáncer, existe la cirugía para intentar quitar ese tumor, ¿no?, que aparece en el cuerpo. Pero a la cirugía, pues, se ha añadido ya desde finales del siglo XIX la radioterapia, se ha añadido la quimioterapia a raíz de las normas mundiales y descubrir el papel del gaso en estafa, ¿no?, como citostático para el tratamiento de tumores. Y en los últimos años, desde inicios de este siglo prácticamente, pues tenemos los tratamientos personalizados, tratamientos antiriana y la inmunoterapia. Dos grandes pilares en el arsenal terapéutico hoy en día del paciente oncológico y que nos permiten avanzar en esa oncología de precisión que tanto nos gusta. Tratar a cada paciente, al tumor de cada paciente, con el tratamiento más adecuado y en el momento más adecuado. Y todo esto nos lleva, como os decía, una mayor supervivencia, una mayor cantidad de pacientes oncológicos vivos. Por hacer así un breve flash de cómo fue el año 2020 en nuestra provincia, hemos tenido 2.180 primeras visitas en las consultas de oncología, veis ahí repartidos, ¿no?, según si fue aquí en Lula o en el puerto de Amarillo. Y veis que hubo más de 25.000 consultas de lo que es tratamiento, revisiones, resultados de pruebas. O sea, que estamos hablando de mucha población en lugo oncológico. Y esto nos lleva también a pensar, ir cambiando el chico, ¿no? Hace unos años el paciente se diagnosticaba en un tumor, dábamos un tratamiento anterior clásico, cuando dejaba de funcionar, el paciente no estaba en condiciones, pasábamos un tratamiento paliativo. Hemos ido cambiando el concepto, hemos ido aprendiendo que hay que actuar tanto con tratamiento activo como paliativo a la vez. Y ahora mismo lo que estamos haciendo, aunque ya ves que este artículo es de 2005, pero lo que nos ha costado entrar en ello es que el paciente desde el diagnóstico hasta su fallecimiento ha de recibir tratamiento activo, pero un tratamiento continuo y un tratamiento de soporte a la vez que le permita tener la mejor calidad de vida posible. Y así surge también aquí en nuestro centro un proyecto muy ambicioso con el que llevamos muchos años, que hemos ido poco a poco, que es este proceso asistencial de cuidados continuos y de soporte oncológico. Es un proceso transversal en el que el paciente ha de ser el centro alrededor del cual giramos todos los demás. En este proyecto lo que hemos hecho es, por una parte, unos protocolos de derivación específicos para nuestros pacientes, que bien sea con una toxicidad. Estos nuevos fármacos que nos han venido en estos últimos años son fármacos muy distintos, de los que hemos tenido que aprender a toda velocidad pues cómo manejarlos. Y nosotros solos no damos, necesitamos ayuda por las toxicidades diversas que tienen de los demás especialistas para poder manejar adecuadamente esa toxicidad y que el paciente pueda continuar con la medicación si no está siendo eficaz y con buena calidad. Y luego, por otra parte, hemos generado consultas específicas para determinados pacientes, pues por su edad, porque estén desnutridos, porque tengan insuficiencia canal, por las posibles dosisidades cardíacas que podemos provocar con el tratamiento, psicología, fundamental en nuestros pacientes, este tipo de ayuda. Entonces, hemos organizado estas consultas específicas para ello. Además de todo, pues bueno, hemos intentado consensuar pues esos protocolos de ingreso, esos protocolos de manejo nuclear y ascológicas, todos los procedimientos que hacemos en el hospital de día, cómo manejamos el tratamiento de soporte en la consulta, que si el paciente encerra a 205 sea atendido igual que la 202 o la 207. Bueno, hemos intentado consensuar entre todos para la mejor calidad de vida. Y hemos aprendido que la oncología médica, como nos dice el doctor Anton Torres, que es que puede servir en Paragoza, es una especialidad horizontal e integradora en medicina. Y hemos de interactuar. Son muchos pacientes a los que hemos de ofrecer vías la más sencillas posible. No en protejadas complejas de irse con un mapa de consulta en misión a buscarse la vida, sino a que nos vayamos orientando y facilitando las visitas en esos otros servicios con los que necesitamos colaborar. Y aquí no os asustéis que nos voy a leer, no, no, todas las derivaciones especiales que hemos hecho otros servicios. Veis la consulta de oncogeriatría, la consulta de protección, pero también vemos manejo de toxicidades en dermatología, en oftalmología, en seguimientos de ginecología de los pacientes que están con tal exigeno, nos ayuda mucho a rehabilitación, y los estudios de genoterapia domiciliaria, por ejemplo, con hemología. Bueno, muchos procesos que a lo largo de los años hemos visto que nuestros pacientes necesitamos una atención especial. Quisiera remarcar que paliativos, hospitalización a domicilio por el primer servicio, con el que entablamos este tipo de derivación, pues lógicamente por lo que ello implica, y también la atención primaria, porque el manejo sintomático de los largos supervivientes o el continuar el seguimiento de nuestros pacientes a la alta es fundamental. Y veis que de las últimas derivaciones especiales que hemos hecho una derivación de una forma especial de que los pacientes mataran en ser vistos es con la unidad de trabajo social, porque, por desgracia, en nuestra Galicia cada vez vemos más problemática social. Son muchos actores implicados, mucha paciencia, mucho tiempo para organizar todo esto, pero sobre todo buena voluntad por parte de todos. Os decía también los tratamientos de soporte, por los antimétricos, géneros, antepodensígenos, bincosfonatos, todo esto está protocolizado para que todo paciente que sea subsidio a la de ella pueda recibirlo. Los protocolos de ingreso, de las urgencias, pero hemos ido más allá, tenemos que tener protocolizado cómo manejar al paciente que se hace la criabilización o que antes se le coloca una prótesis para llegar a la planta que esté todo organizado. Los procedimientos que hacemos en hospital de día, esto ha permitido crear el equipo de terapia intravenosa que coloca los FICS para todo el hospital. Estamos ahora con radiología estableciendo un protocolo para colocación de catéteres para agentes y evacuadoras de repetición para tratar de evitarla. Hemos repisado recientemente el protocolo de hierro intravenoso, las hidrataciones previas a contrastes llorados porque nuestros pacientes están haciendo task muy periódicamente cada poco tiempo, pero por supuesto tenemos muchas cosas pendientes, entre ellas que esto funciona a pleno rendimiento, que lo demos a conocer y en esta ocasión nos parece perfecto para que todos sepan lo que estamos haciendo y buscando la mayor implicación de todos y tenemos pendiente el hacer una evaluación adecuada de calidad de lo que estamos haciendo de si realmente vale la pena con encuestas de satisfacción, encuestas de calidad de vida, eso es algo un poco subjetivo y difícil, pero algo, por ejemplo, no que veríamos muy bien si esto está funcionando o no, es ver si hay menos visitas ausentes o menos inicios en oncología por problemas de toxicidad. Como conclusiones, porque el tiempo es solo, pues bueno, hay una alta prevalencia de pacientes oncológicos, sabemos que la incidencia está en tanto incremento y la mortalidad descendiendo afortunadamente, con lo cual hay alta prevalencia. la gestión de procesos es una herramienta necesaria en nuestro día a día, pero requiere la fuerte implicación de todos para obtener esa mejora continua de la calidad y siempre centrándonos en el usuario. Y la oncología, pues bueno, es una especialidad joven y continuo movimiento en el sabor. es una especialidad horizontal integradora y nos necesitamos todos para el adecuado manejo multidisciplinar del paciente insistiendo siempre desde el diagnóstico hasta el final. Y hasta aquí, Diego, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Gracias. 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 Gracias.